La fábrica de sueños Televisa reunió por primera vez a todos los galanes de las telenovelas como David Cepeda, Eduardo Santamarina, Mark Thatcher, Pablo Montero, Pablo Lyle, Gabriel Soto, Diego Olivera, Jorge Salinas y Jorge Aravena en una gran campaña. Esta es solo la primera parte de lo que la Cámara de Televisa Espectáculos captó en exclusiva. Y todas ellas correspondidas por los hombres de sus sueños. Felicidades a las estrellas. Gracias a la preferencia del público que día a día sintoniza su telenovela favorita, hoy aquellos protagonistas que te han hecho reír, llorar, sufrir, tienen un mensaje para ti. Ahora con esta campaña, te digo Edén, me siento afortunado de de alguna manera decirle a toda la gente que nos sigue a través de las telenovelas con este espacio que se me brinda en esta campaña, gracias y estamos cerca de ustedes. Ahora sí que para todas estas mujeres que sueñan con nosotros, que ríen con nosotros, que lloran con nosotros, pues espero que esta campaña también sea de su agrado. Me siento muy afortunado, me siento halagado de compartir, aunque sea un emocional y sea corto, pues escena con mis compañeros, actores, con gente de mucha trayectoria, muy respetables en su carrera, que yo admiro mucho. Desde muy temprano un despliegue de producción trabajó arduamente para que cada uno de estos galanes quedara como usted los quiere ver. Aquí es donde ves esta frase a lo mejor tan trillada de nosotros, de la gran familia artística. La verdad es que muy agradecido con la gente que te organizó todo esto, que me hayan invitado, que me consideren dentro de este grupo selecto de actores y contento de estar con todos mis amigos y compañeros. Se siente bien, que el público, porque no seríamos nada si la gente no ve nuestro trabajo y no lo acepta, que esto es para usted. Muchas gracias por aceptar nuestro trabajo, porque sin usted no existimos. Si quieres saber más, sigue televisa.com diagonal galanes y disfruta material exclusivo de los galanes del canal de las estrellas. Televisa Espectáculos Edendorantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!